Yendo por la cornisa, siempre con la rima precisa Mas cuando la esquina me auspicia, si quieren noticias Se las doy escupo delicias, en tu cara haciendo justicia Yendo por la cornisa, siempre con la rima precisa Mas cuando la esquina me auspicia, si quieren noticias Se las doy escupo delicias, en tu cara haciendo justicia Esta mierda me envicia, se me aparece y no avisa Es una enfermedad que me asfixia, el Juan Rofista y Javier Remisa En zigzag, tus siete soles se te eclipsan, te conquista Están tus profesores, en listas, negras, blancas, de todos colores Pierdo de vista, la vista de traidores Más rápido de lo que pierdo, los encendedores No insistas, subo los interruptores Te rompo una pierna con estilos percutores Artistas, rimo con estos señores Haciendo justicia con micrófonos y flores La cornisa, siempre con la rima precisa Mas cuando la esquina me auspicia, si quieren noticias Se las doy escupo delicias, en tu cara haciendo justicia Capas, rotas en el suelo hay etapas Mapas, rotas y caminos se escapan Ondas sonoras, viajando en esta zona Son un elemento que el ambiente perfecciona Es otro level, como un black label Clave no dormirla o despertarse en babel Es otra nave volando hecha de papel Levantate o dormiste con un clavel Nunca se fue, no lo dejé, como creyeron Pasan los diciembre y sigo acá en enero Y no es seguro el futuro placentero Pero para no esperar, aspiro a prosperar primero Y es precisa, como sonrisa Se dibujan mi alma, sentí estas palabras Revolcar más de mil pobres diablas Todavía reclaman ese amor de mil Estrudo el corazón al beat Deludo el dolor a sentir Vuelo sin alas sobre el mic Va una lágrima en un frip Oh, ritmo como el ring Oh, te clavo historias en un beat Como tropa de litra en murales el team Va de regalo en este hit Mes herederas son las veredas simples Como The Flow me recuerdan al barrio Llevo el perfume de la calle, te acuerdan mi mano Como ese hermano se merece, tengo códigos No me retines, rimas, isquiles, tuercen Timones y temones fuertes Devuelves, llevan y traen Somos la porga, ok? Risa, siempre con la rima precisa Mas cuando la esquina me auspicia Si quieren noticias, se las doy Escupo delicias En tu cara haciendo justicia Yendo por la cornisa Siempre con la rima precisa Mas cuando la esquina me auspicia Si quieren noticias, se las doy Escupo delicias En tu cara haciendo justicia Música